y te dicen el camino es más ancho tras de que es fácil es más ancho el camino es estrechito camino es juiciosito váyase por aquí despacio pero va por el camino que es vas a ser santo vas a ser feliz y todo lo demás te va a llegar por añadidura mucha gente se le presentaba a Dios en el último día diciendo todo lo bueno que hicieron pero Dios les puede decir que los va a confrontar en su corazón el día de nuestra muerte todo el mundo va a decir es que no claro yo doy mercados claro yo tal cosa yo lo otro pero Dios te va a confrontar en el corazón porque Dios allá no le va a preguntar cuántos carros tuvo cuántas casas cuántos billetes cuántos chances hizo cuántos pablillos jugó cuántas cervezas se tomó no él le va a preguntar con cuánto amor viviste mire con el dinero compran hasta conciencias pero el dinero no compra el cielo el dinero no compra amor y el papá o la mamá o la persona o la esposa o la esposa o la pareja que esté comprando amor eso se le va a caer se le va a caer porque el amor es un don de Dios por eso les digo si ustedes como esposos como parejas quieren ser feliz lo primero es amar a Dios sobre todas las cosas no hay por qué comprar no comprar amor muchos niños hay que comprarlos papito si hace esto le doy esto si tal cosa lo otro compre, 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 compre y bote, bote, bote pague, pague, pague fíe, fíe, fíe preste, preste, preste no va a tener felicidad y eso es en todo en los pobres en los ricos en los no en los multi en los no en todos los niveles está pasando eso el mismo sistema es preste, fíe compre, pague, bote es el mismo hasta una canción le pueden hacer el mismo ritmo preste, fíe compre pague, bote y vuelve a empezar las cosas duran más de tres meses un televisor ya tiene un ciclo de vida ya sabe cuánto va a durar entonces no le vendan el alma a eso hijito ustedes tienen alma todos tenemos alma no somos robots no somos un palo Dios nos ha creado con amor y yo cada vez cuando se acerque la era de la robótica ya estamos dando unos pinitos hijito la diferencia entre el robot y el hombre es que el hombre tiene alma usted a un robot le puede dar un arma y se parece mucho y le dice mate el robot el robot va a matar porque esa es la orden que le da pan pero usted le dice a una persona mate lo piensa aunque sea unos segundos la venganza se lo merece pero tiene alma hay algo allá que no es lo mismo hijitos no es lo mismo lo piensa dos tres veces porque tiene alma tiene alma hijitos uno a veces escucha los signos de los departamentos por ejemplo en el tolima como dice canta el alma de mi raza gozo 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 en el alma gozo 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 en el alma el amor de Dios expande el alma hijitos la expande y le van a decir a Dios todo lo bueno que hicieron no recuerden que tenemos alma no somos robots Dios no nos va a confrontar en nuestros razonamientos es que usted es muy inteligente para defenderse para quedar bien tiene mecanismos de defensa sabe programar una mente sabe hablarle a la mente sabe venderle a la mente sabe cuando llegue Dios no es con el corazón papá es con el corazón Dios conoce nuestro corazón y el ya no nos está diciendo cual es el camino nos dijo primer mandamiento amar a Dios sobre todas las cosas amar a Dios y amar al prójimo yo soy el camino la verdad y la vida así que no le podemos llegar con cuentos a Dios el nos ha dejado muy claras las cosas por eso hijitos el nos conoce el lugar secreto todos tenemos secretos y en el amor más y él conoce los secretos de cada uno de nosotros por eso dice oren los secretos no se preocupe tanto oren los secretos porque en los secretos que yo lo voy a recompensar usted en su corazón en el altar en la oración en la eucaristía en su intención en su petición ahí en lo secreto te voy a recompensar en la eucaristía en tu corazón por eso hijitos funden la casa funden la sobre la roca sobre el amor yo edifique una casa yo edifique una casa sobre la roca edifique y era Cristo la roca y era Cristo la roca sobre la cual yo edifique y esa casa no se cae porque está y esa casa no se cae porque está sobre el amor el amor y la vida fundala en la fe vive lo que crees el amor tú eres católico vive lo que crees somos la iglesia de que ama a Dios y la ama con toda su alma con todo su ser y con todo su corazón construya un sistema de raíces de fe tenga raíces tenga raíces en la fe toda esta experiencia de estos meses nos tiene que llevar a tener raíces en la fe no cualquiera viene y los arranca viene aquí y le dice Marcos 5, 6, 7 y ya le embolató la cabeza ya lo enredó o le dijo mire venga que este camino es más fácil es más ancho y ya no y tenga además de las raíces tengan buenos materiales que aguanten hasta la eternidad que sean eternos la plata se acaba el oro se acaba todo eso se acaba que no se acaba el amor la alegría la paz esos son los materiales con los que se construye la casa en la roca en la eternidad para la eternidad la vida eterna la mirada de Dios amar a Dios con todas las fuerzas con todo el corazón esta tormenta que estamos viviendo hijitos trae muchas enseñanzas la de la cruz nos tiene que llevar a ser fuertes primero miren la cruz como un ancla pero en el cielo esta es la ancla para el cielo piensen en un barco imagínense en un barco ahí la tormenta esta es una barca hijitos y tenemos que ser fuertes en la fe en medio de esta tormenta y ese es el desafío de todos vivir la fe en el hogar vivir la fe a través de la vida digital de las redes sociales tenemos que ser maduros en la fe vivir en familia enseñarle a los hijos raíces y materiales de eternidad cultivar la espiritualidad frente a Dios frente al Señor si abres tu corazón al amor usted va a abrir el corazón a una verdadera vida si usted abre su corazón al amor va a abrir su corazón a una verdadera vida recuerda amar a Dios con toda tu mente la corona de espinas el padre crear creer del hijo con toda el alma con todo con la sangre con los huesos con los músculos por eso Él se entregó y Espíritu Santo con todas las fuerzas con todas las fuerzas entiendan que cuando nos damos la bendición nosotros no somos unos locos a mí una vez me dijeron padre es que usted tiene corrida la teja sí porque es que el que tiene corrida la teja le entra más luz le va a entrar más luz hijitos pídele al Señor que te aumente la fe y construye tu casa para la eternidad amén amén amén